A cárcel de Cauquienes es trasladada mujer involucrada en muerte de menor en Molina. Alumna del Liceo Claudina Urrutia es reconocida por su primer lugar en concurso nacional de participación cívica. Liceo Pedro Aguirre Cerda realiza emotiva ceremonia de titulación de sus alumnos. Independiente gana a Lautaro de Wynn y se consolida como líder del torneo nacional de tercera división. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en el canal de los caucaninos. Señal 3 de BTR y www.telecauquienes.cl. Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas. Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa. 28 años de edad tiene la mujer involucrada en la muerte del hijo de 4 años de su pareja. Hecho ocurrido en la comuna de Molina, en la provincia de Curicó. Tras su detención, el tribunal respectivo determinó que fuera trasladada a la cárcel de Cauquienes a la espera de su formalización. A la cárcel de Cauquienes fue enviada este jueves Vanessa Trigari Torrejón, involucrada en la muerte de un hijo de su pareja de solo 4 años de edad, Ángel Márquez Zapata. Esta mujer de 28 años fue detenida en la comuna de Molina tras haber declarado a la policía que ella había participado solo en el traslado de la pequeña víctima ya muerta hasta el lugar donde fue finalmente encontrado. De esta forma y previa orden judicial, la Fiscalía dispuso su detención, siendo puesta a disposición del tribunal, cuya magistrado, junto con determinar que la detención fue ajustada a derecho, acogió los argumentos del Ministerio Público y dispuso a ampliar la detención por dos días más, determinando el tribunal su traslado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquienes por brindar la seguridad necesaria para la mujer. De este modo, Vanessa Trigari Torrejón deberá permanecer en la cárcel de Cauquienes bajo cuidados especiales a la espera de enfrentar a la justicia, que resolverá su responsabilidad de los hechos que ocasionaron la muerte del pequeño Ángel Márquez Zapata. En otro ámbito, diversos inconvenientes provocó un prolongado corte de energía eléctrica en la provincia de Cauquienes, Durante la madrugada de este viernes, una falla en la línea de transmisión entre Parral y Cauquienes habría provocado la suspensión del servicio. Entre las 2 de la madrugada y las 9 de la mañana de este viernes, aproximadamente se produjo un prolongado corte en el suministro de energía eléctrica, que afectó a toda la provincia de Cauquienes, con cerca de 60.000 personas perturbadas en su día a día, especialmente en horas de la mañana, cuando se tuvo que reiniciar la jornada laboral o estudiantil. Las tradicionales velas y linternas fueron parte del panorama que se pudo apreciar en casas particulares, oficinas y en el comercio. Este último con algunos locatarios preocupados por las condiciones de algunos productos que deben mantenerse congelados. Otra situación fue la de los semáforos. Afortunadamente, la prudencia de los conductores evitó que se produjeran accidentes en los cruces más conflictivos. De acuerdo a lo informado por la Compañía General de Electricidad, la falla se produjo en la línea de transmisión de energía eléctrica entre Parral y Cauquienes, donde estuvieron trabajando cuadrillas de la empresa con el fin de restituir el servicio, lo cual ocurrió solo faltando pocos minutos para las 9 de la mañana de este viernes. Esta situación se repite por segunda vez en menos de 15 días y generó la inmediata preocupación de las autoridades competentes del sector. Siguiendo con la revisión de las informaciones, 14 computadores recibió la Escuela Rural de Cabrería para implementar un laboratorio de computación. Profesores y alumnos se mostraron muy contentos con la incorporación de tecnología a su colegio. Hasta la Escuela Rural del sector de Cabrería, ubicada en pleno sector montañoso de la cordillera de la costa, llegó el alcalde de Cauquienes junto al jefe del DAEM y el concejal Luis Mario Viñolo para hacer entrega de 14 computadores al establecimiento mediante recursos generados por la SEP y que servirán como una nueva herramienta pedagógica que incorporan a los 24 alumnos de este establecimiento a los avances de la tecnología del siglo XXI. Es muy importante para nosotros tener estos recursos porque nos permiten de a poquitito ir mejorando la calidad de los aprendizajes de los chiquillos, de los alumnos. Nos permite también acercarnos a la tecnología que de repente en los sistemas rurales cuesta implementar estas cosas, aunque casi todos los niños tienen su celular, su smartphone, pero no es lo mismo que lo trabajen en el colegio a que ellos lo tengan en la casa, para las redes sociales, pero aquí nosotros les podamos esas cosas darles un... ocuparlos en un sentido pedagógico. Las autoridades de la comuna manifestaron su satisfacción por la entrega de estos computadores, lo cual incluye un router para una futura conexión a Internet, para lo cual ya se está elaborando un proyecto en el DAEM. Le estamos regalando los computadores y además le vamos a instalar Internet a la brevedad posible. Lo que significa la informática hoy día, estos niños van a hacer otra cosa, digamos, en un par de años más. O sea, un niño no es una gracia lo que estoy diciendo, sino que todo el mundo sabe, los adultos que le entregas un teléfono y hacen maravillas. Imagínate con un computador, o sea, van a tener todo lo que tengan acceso a todo lo que quieran aprender, a todo lo que quieran saber. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI. Las comunicaciones en este momento son lo más importante y nuestras escuelas rurales no pueden estar ajenas a la comunicación, en este caso al Internet, y a tener los elementos y las herramientas necesarias para poder hacerlo. Así que para nosotros es muy grato venir en este momento a Cabrería y entregar 14 computadores. Los niños vieron con entusiasmo cómo su querido establecimiento educacional se ponía a la par con otros que existen en la zona y esperan sacarle el máximo de provecho a estos equipos. ¿Contento porque tu colegio va a tener computadores? Sí. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Van a hacer tareas? ¿Van a jugar? Sí. ¿De todo un poco? Sí. ¿Contento porque el colegio tiene computadores? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer con ellos? Estudiar. ¿Y jugar también? Sí. Oye, ¿te imaginabas que aquí en el colegio podían tener computadores algún día? No. ¿No? O sea, un sueño que se hace realidad. Sí. Así, esta escuela rural, aunque se encuentre en un sector apartado y aislado, comienza a incorporarse al resto del mundo por medio de la tecnología, lo que se concretará una vez que la conexión a Internet quede habilitada y estos niños puedan descubrir el conocimiento del mundo desde sus propias salas de clases. Llega la hora de hacer la primera pausa en las noticias. Espérenos un instante que ya volvemos con más informaciones. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos ahora con nuestro bloque de revisión de los medios digitales y un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Comenzamos con www.diarioelcentro.cl Desde el martes, los usuarios de FONASA podrán cobrar sus excesos de cotización. Desde el 1 de septiembre, los cotizantes del Seguro Público podrán revisar en www.fonasa.cl si tienen devolución de pago de exceso, DPE, proceso que se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre. Los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud FONASA que tengan cotizaciones mayores al tope en UF, 73,2 UF para el año 2015 y en el caso de los empleadores, con doble pago de cotizaciones. Mismo empleador, renta, cotización y periodo. En cuanto a las aseguradoras privadas, el agente regional de la Superintendencia de Salud, Alejandro Pino, explicó que desde el 30 de junio de este año, por instrucción de la Superintendencia de Salud, las ISAPRES están obligadas a depositar automáticamente y de forma mensual los excesos de cotización acumulados, de acuerdo a la información que el afiliado registre en su Seguro de Salud, por lo que es importante que las personas se registren sus cuentas corrientes en su ISAPRE con el fin de facilitar y asegurar que esta devolución se realice automáticamente. La nota completa la pueden leer en www.diarioelcentro.cl Vamos a nuestro sitio asociado redmaule.com Conformada Mesa Regional de Prevención de Incendios Forestales Ahí tenemos fotografías relacionadas con esta información y por supuesto también ustedes pueden hacer clic para ver un video. Como objetivo principal de esta Mesa Regional de Prevención de Incendios Forestales está la coordinación de los mecanismos que participan en el Sistema de Protección Civil Regional, pero enfocados en los riesgos de siniestros, para que en forma conjunta y coordinada actúen ante la presencia de alguna situación que ponga en riesgo a la población, su infraestructura y el medio ambiente. Eso está en redmaule.com Vamos al plano nacional junto a radioportales.cl Esta vez la información está vinculada con nuestro país, pero llega desde Bolivia. Evo Morales aconseja a Chile negociar antes que perder en La Haya. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aconsejó a Chile a negociar antes que perder en demanda marítima que ambos países se enfrentan en La Haya. En una entrevista ofrecida a bordo de su avión presidencial, Morales aseguró que el diálogo siempre estará abierto y hemos pedido restablecer las relaciones diplomáticas con Chile. Y aunque si bien afirmó no existe ningún problema para restablecer el diálogo y podría hacerlo en cualquier momento, reiteró su intención de que el Papa Francisco actúe como garante. Eso está en radioportales.cl Como siempre les invitamos a visitar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl con actualización informativa de manera permanente. También está la programación para las fiestas patrias que se aproximan. Todas las actividades que se van a realizar en la comuna de Cauquenes. Pueden revisar el video con el último noticiero, el horóscopo para esta jornada y para el día de mañana. Además, el tiempo para Cauquenes, Chanco, Curanipe y Sausal y la programación de nuestro canal. También, por supuesto, les invitamos a dar un me gusta a nuestro fanpage de Facebook. Nos buscan en Facebook como Telecauquenes. Y por supuesto, dándole un me gusta van a poder recibir en sus propios muros de esta red social todas las informaciones y los contenidos que vamos subiendo a Facebook, a esta red social. Así que les invitamos a ser parte de Telecauquenes. Esa era la revisión de los medios digitales en nuestro noticiero. Ahora vamos con el periodista Sergio Lara Cofré, quien nos presenta el siguiente informe. En dependencia de la Casa de la Cultura, se realizó el encuentro a nivel de provincia de jóvenes interesados también en aprender sobre el rubro, agricultor, también lo que se vive en el sector secano, en el interior de la provincia de Cauquenes. Los encargados en realizar esto son parte del INDAP. Y vamos a conversar con la directora encargada, la jefa de área de INDAP, Ana María de la Fuente, que nos va a explicar también en qué consistió esta reunión, cuál era el objetivo y cuál era la importancia que tenía este encuentro aquí a nivel de comuna y también a nivel de la provincia de Cauquenes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, esta era una reunión que realizó el Consejo Asesor de Área, ya, que es un grupo de agricultores representantes de los agricultores de la provincia que son beneficiarios del INDAP. Y que dentro de la programación de sus reuniones, ellos contemplaron hacer una reunión con jóvenes de la provincia para poder motivarlos a no buscar solamente un futuro en la ciudad, sino que también mostrarles que en el campo también tienen algunas alternativas que les permitan tener ingresos y para formar sus familias. Exactamente. Bueno, los interesados en este sentido eran dos colegios, el Colegio Agrícola y el CFD también, que eran parte interesados, y digamos parte de los jóvenes en donde ellos están insertos también en que su carrera de algún modo se desarrolle en el campo. Claro, la idea de invitar a esas dos instituciones es porque en general los alumnos que están ahí son hijos de agricultores. Estaban invitados ellos y también estaban invitados hijos de agricultores que ya no están estudiando pero que permanecen en el campo trabajando junto a sus padres. La idea es que ellos también vean que es posible que ellos se independicen y creen su propio negocio en el campo. Bueno, esta ayuda que da el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, es una ayuda que ha ido realizando durante tiempo, durante años. Entonces, hoy en día a lo mejor el apagón, a lo mejor el tema de la lluvia, apagó un poco esto, pero de algún modo se va a seguir realizando esto durante los próximos meses. Sí, sí. Bueno, el INDAP y a petición de la presidenta Bachelet, digamos, está en este periodo tratando de poder trabajar más con mujeres y con jóvenes. Porque históricamente siempre han sido los hombres los que han estado trabajando con el INDAP. Por ello, vamos en el futuro a hacer otro encuentro, ojalá más masivo, porque el clima nos jugó en contra. Y también tenemos pensado el próximo año poder hacer concursos especiales para jóvenes donde ellos puedan presentar sus proyectos y no competir con los agricultores más tradicionales, digamos, que en cierto modo a lo mejor pueden pensar ellos que van en desmedros y competen con ellos. Entonces vamos a hacer concursos focalizados de inversión, donde van a poder postular ellos solitos con las ideas de proyectos que ellos tienen. ¿Existe una preocupación a través de INDAP, o digamos de parte de INDAP, por llamar la atención a jóvenes para que ellos continúen su trabajo, para que se queden a lo mejor en donde están, para que les saquen fruto a lo mejor a lo que ha hecho su familia durante años? Sí, esa es la idea. Porque muchas veces hemos visto que los jóvenes del campo se van a la ciudad a buscar trabajo y en realidad es complicado encontrar un trabajo y finalmente se dedican a cosas no muy buenas. Entonces la idea de nosotros es que ellos puedan ampliar su horizonte y que puedan ver que en el campo sí hay oportunidades. Sus padres muchas veces se dedican a los cultivos tradicionales y por eso sus ganancias son pocas, pero si ellos son innovadores y pueden presentar un proyecto interesante que tenga buenos ingresos, nosotros los vamos a apoyar. Y bien asesorados. Y bien asesorados, exactamente. Para eso también INDAP cuenta con recursos para poder contratar asesoría técnica. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaban entonces las palabras de Ana María de la Fuente, jefa de área del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, acá en la comuna de Cauquenes, en donde nos explicaba esta razón, el objetivo que tenía este encuentro de jóvenes acá en la ciudad para poder interesarse también sobre cómo sacar adelante a lo mejor ese servicio que tiene su familia durante mucho tiempo en el campo y cómo poder también sacarle fruto a esa labor que muchas veces es poco vista, pero que acá en este sector, el centro sur del país, se trabaja de buena manera. Ahí veíamos la nota del periodista Sergio Lara. Vamos a un nuevo alto en las informaciones. Enseguida volvemos con más noticias. Estos son los principales indicadores de la economía. Unidad de fomento 25.184 pesos 47 centavos. La UTM por últimos días es de 44.067 pesos, el dólar observado 699 pesos 69 centavos y el euro es de 786 pesos 17 centavos. 74 jóvenes egresados del Liceo Pedro Aguirre Cerda recibieron el miércoles su título técnico profesional que los acredita como tales en diversas disciplinas. Como es tradicional, esta ceremonia se realiza con motivo de la celebración del Día de la Educación Técnico Profesional. En el Liceo Pedro Aguirre Cerda se festejó el miércoles el Día de la Enseñanza Técnico Profesional, rememorando así el 26 de agosto de 1942 cuando se creó la Dirección de Educación Profesional, reconociendo con ello la relevancia de la educación técnico profesional en la formación de técnicos de mando medio y la importancia de estos en el desarrollo productivo del país. En este establecimiento educacional su directora resaltó el significado que este día tiene para la comunidad, puesto que la formación técnica se ha convertido en uno de los pilares de la educación pública. Junto con ello también destacó el compromiso de cada uno de los integrantes del Liceo para ser líderes y adaptarse a las necesidades de los tiempos, a pesar de los embates que se ha tenido en el último tiempo. De 1946 a la fecha han transcurrido 69 años, años significativos e importantes para la comunidad cauquenina, por ser este un establecimiento de enseñanza media, modalidad técnico profesional, con especialidades acreditadas que colaboran en forma solidaria al crecimiento progresivo de nuestros cauquenes, especialmente en los momentos más difíciles para las familias afectadas por catástrofes naturales, incendios y otros. En el acto de conmemoración recibieron su título profesional 74 jóvenes egresados de especialidades como secretariado, mecánica automotriz, productos de la madera, mecánica industrial, construcciones metálicas, electricidad y ventas. En la ocasión también se destacó a una profesora por 30 años de servicio en el plantel educacional. El alcalde de la comuna en su mensaje a la comunidad estudiantil valoró los esfuerzos que realizan los alumnos por salir adelante, contando para ello con el respaldo de la municipalidad y sus autoridades. Para nosotros los que estamos acá, todos los que venimos acá, las autoridades presentes, sus padres que conozco casi al 100%, ¿qué es lo que necesitan? Y eso es lo que yo quería decirles hoy. Necesitan que sus autoridades, que sus profesores, que todos aquellos que están alrededor de ustedes en sus estudios, no solo le digan que tengan esperanza, sino que le entreguen las herramientas para poder ser lo que ustedes quieren ser. El acto de conmemoración del Día de la Enseñanza Técnico Profesional estuvo amenizado por los propios estudiantes con diferentes números artísticos. Siguiendo con la revisión de las informaciones, un reconocimiento especial recibió esta semana la alumna Melanie Esparza del Liceo Claudino Urrutia, quien obtuvo a nivel nacional el primer lugar en un concurso sobre participación ciudadana organizado por el Ministerio de Justicia. Hasta el Liceo Claudino Urrutia llegó el alcalde Juan Carlos Muñoz, concejales y jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, para reconocer en público y frente a los docentes la buena labor realizada por Melanie Esparza en un concurso de ensayo organizado por el Ministerio de Justicia, que ganó tanto a nivel regional como a nivel nacional. En la oportunidad, el alcalde Muñoz felicitó y entregó una tablet a la alumna destacada y además se comprometió a ayudar a Esparza con una beca municipal para sus estudios. Melanie Esparza, quien quiere estudiar Derecho, estaba feliz de ver a las autoridades locales y agradeció al alcalde Muñoz el apoyo entregado. El premio jamás me lo esperé, fue algo de la nada, porque yo tampoco soy una alumna que se destaque por notas, no. Fue algo inesperado, fue bonito, y el reconocimiento ahora no, un 7, jamás pensé que iba a ser tan expandido, tan público, porque soy más humilde de reservar mis cosas, pero me dijeron que era necesario publicarlo, porque no fue un mérito bajo, fue algo grande y muy lindo. La felicidad es parte de un esfuerzo que viene realizado por meses, esto fue lo que señaló Melanie, por lo que hace un llamado también a compañeros a no ser tímidos y competir a niveles altos, ya que se pueden lograr importantes metas. Eso que yo sí he escrito, me hizo inspirarme, no me hizo tener vergüenza de algo público, entonces que se haya llevado más allá me ha servido mucho, porque yo soy muy tímida, entonces ahora puedo hablar con más tranquilidad, yo no me coloco tan roja, entonces ha sido muy bueno a buena instancia, y no, que se esfuercen y que no es fácil, o sea, para mí no fue difícil llegar al lugar donde estoy, porque no fue algo que estuve constante, sino que fue un trabajo que hice con todo mi esfuerzo, y salió esto que hoy está. Falta de participación de la ciudadanía para con nuestro país, este fue el título con el cual fue la ganadora del concurso de ensayos Deberes y Derechos Ciudadanos, organizado por el Ministerio de Justicia. Para el director del establecimiento, Rafael Pincheira, este es el resultado de un trabajo de años que viene realizando la Casa de Estudios en Cauquenes, y agradece del mismo modo el apoyo del municipio en todo este quehacer educativo. Bueno, un gran orgullo, porque en realidad nosotros hemos sido siempre un colegio que le hemos aprovechado las oportunidades que se le ofrecen a los alumnos a través de concursos, participaciones, siempre hemos estado abierto a eso, porque en realidad dentro de nuestros alumnados hay alumnos para participar en distintas actividades. Finalmente, Esparza, quien conversó durante un desayuno con el alcalde sobre diversos temas, se mostró muy contenta y sorprendida, aún por haber resultado ganadora del concurso. La estudiante cauquenina fue evaluada con un 6,5, la nota más alta de la región del Maule y que compitió con más de 400 establecimientos tanto particulares como subvencionados y municipales a lo largo del país, resultando ganadora también a nivel nacional, con un ensayo bien redactado y coherente con la realidad ciudadana. Y en la información del deporte, un partido tenso y con mucho ímpetu, jugó el miércoles independiente de Cauquenes ante Lautaro de Buin. El rojo ganó el encuentro por un marcador de cuatro goles contra tres. El cotejo correspondía al que se encontraba pendiente producto del mal tiempo. Por cuatro goles contra tres, independiente de Cauquenes, se impuso ante el equipo de Lautaro de Buin en el partido que se encontraba pendiente y que correspondía a la séptima fecha del torneo nacional de la tercera división A. El cotejo se realizó en la cancha número dos del estadio Manuel Moya Medel de Cauquenes, hasta donde llegaron unos 200 hinchas a apoyar al rojo. Durante los minutos iniciales del encuentro, se pudo observar que Lautaro llegaba con ímpetu al arco de Independiente, consiguiendo a la visita anotar su primer tanto mediante lanzamiento del jugador Crisóstomo en el minuto ocho. Posteriormente, con tiro de penal, el de José Isla, Independiente empataba el encuentro. De ahí en adelante, la llave se convirtió en algo no apto para cardíacos, ya que uno y otro arco sufrían los ataques del equipo rival. Antes que terminara la primera parte, el juez del encuentro expulsó a dos jugadores, uno de Independiente, Sal Díaz, y otro de Lautaro Ortiz, por agresiones mutuas. Ya al iniciarse el segundo tiempo y a pocos minutos, Independiente logra ponerse en ventaja parcial con un 2-1 tras el gol de Cariqueo. En el minuto 62 es Adolfo Sánchez quien anota el empate a dos para Buin, y en el minuto 68, Quesada, desde un tiro libre, pone el 3-2 para la visita. Sin embargo, Independiente no bajaba los brazos y con más pasión buscaba llegar al arco en contrario. Corría el minuto 88 y es Francisco Silva de Independiente quien logra el empate parcial en el encuentro y en el minuto 90, Retamal pone el 4-3 para los locales. De este modo, para los jugadores locales, este era un partido importante y emocionado, se refirieron a la sufrida victoria vivida este miércoles en el Manuel Moya. Partido sufrido, fue de alto y bajo, empezar perdiendo, darle vuelta, después nos dan vuelta a nosotros y terminar ganando que nos deja la punta y con la tarea hecha. Asimismo, el DT local de Independiente de Cauquenes, Rubén Martínez, señaló el compromiso que muestran sus jugadores en cancha y que en esta llave se pudo observar la garra que tienen. Estamos contentos, felices por los muchachos, por lo que hicieron. Era un partido difícil, un rival que venía de ganarle al puntero también, a Rengo, un partido difícil, lo sabíamos nosotros que iba a ser así. No es fácil sobreponerse a lo que pasó en el partido, estar abajo, pasar arriba, volver a estar abajo y ellos tuvieron la capacidad de tener la tranquilidad suficiente para saber que tenían la confianza y las condiciones para hacerlo. Finalmente, y con este resultado, Independiente de Cauquenes quedó como solitario líder del torneo de tercera A con 29 puntos. La próxima fecha, el equipo cauquenino quedará libre. Para mañana se anuncia un día nublado, una temperatura mínima probable de 10 grados y una máxima también probable de 19 grados. El domingo habrá nubosidad parcial y temperaturas extremas de 9 grados la mínima y 21 grados la máxima. De este modo concluimos con esta edición de noticias. Agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15, 19.15 y 21.30 horas. Como siempre, aquí en el canal de los cauqueninos señal 3DVTR y www.telecauquenes.cl hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición.